Muy buenas noches, quien les habla, mi nombre es José Enrique Guarnis Castillo, soy registrador de la zona registral 9, en C.E. Lima, acá en Sonar. Estoy viendo, actualmente me desempeño como registrador de registro de precios, así que es este tema complemento en mi labor diaria, de lo que podemos conversar en cuanto ustedes necesiten o en todo caso hagan referencia de alguna experiencia que quizá pueda complementarle las clases teóricas que tenemos. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy está referido a la propiedad predial y para partir de una definición básica de la propiedad predial, que es un tipo, como ustedes saben, de derecho de propiedad que nuestra normativa en el código sustantivo, el código civil, lo contempla en referencia a un predio, un terreno, porque propiedad la podemos tener en un concepto amplio, general, o de la teoría tradicional que nosotros seguro hemos leído o hemos tenido la experiencia en nuestras clases de grado, pregrado, posgrado, deber, ¿no? Siempre se hace referencia nuestra normativa y tanto los libros o doctrinas como aquellas funciones o requisitos o en todo caso aquellos atributos que uno puede ejercer en relación al bien, ¿no? Entonces, cuando hablan de propiedad, comúnmente nuestro código civil, nuestra constitución nos habla de atributos, ¿no? Primero nuestra constitución nos dice, todos tenemos derecho a la propiedad, ¿no? Como una especie de enumerar un derecho sustantivo que poseemos todos, en ejercicio de goce, ¿no? Nuestro código civil nos habla un poco que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, ¿no? En referencia al derecho real de la propiedad predial básicamente de un bien. Entonces son atributos, ¿no? Usar, disfrutar, disponer, incluso habla de reivindicar, cosa que en doctrina se dice que la reivindicación básicamente no es un atributo de la propiedad en sí porque la reivindicación la puede ejercer aquellos incluso que no poseen propiedad, ¿no? Tanto así que si yo a un posesionario lo desalojo de mi predio, él puede pedir la reivindicación y en todo caso volver a la posesión, ¿no? Si no lo desalojaba adecuadamente. Entonces, como vemos, este poder jurídico que enmarca nuestra doctrina clásica hace referencia a una relación entre la persona sobre una cosa, sobre un bien, ¿no? Poder jurídico que permite usar, disponer, reivindicar, disfrutar sobre un bien. Y se hace referencia al derecho de propiedad como un derecho pleno, ¿no? Que es el mayor atributo que una persona posee, se dice sobre el bien. Entonces, vamos a partir un poco de nuestra referencia en cuanto al concepto de predio también, ¿no? Porque si ya hemos hablado de propiedad, vamos a ver qué cosa es un predio, que es el complemento al concepto de este derecho de propiedad, ¿no? Que tiene varias denominaciones, pero básicamente se habla de la extensión de un terreno, ¿no? Entonces, un predio es la extensión de un terreno. Nosotros, básicamente, podemos delimitar como la parte superficial, ¿no? Porque tenemos nuestro terreno en referencia a una parte, ¿no?, delimitada sobre el suelo. Entonces, se dice, ¿no?, predio, fundo, heredad, propiedad territorial, es una extensión delimitada de un terreno, sea rústico o urbano. Bueno, o sea, ya vamos a ver en qué consiste, con modificación y sin ello. El predio es el bien inmueble por excelencia, se dice, ¿no? Bien inmueble por excelencia. Y esto trae un poco la concepción clásica de que por la importancia que antes se tenía y del valor que significaba tener un predio, un terreno, ¿no?, incluso se consideraba de mayor valor que cualquier bien mueble, entonces se le atribuyó poderes especiales. Y también se le atribuyó figuras de protección a ese derecho real, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es un bien inmueble por excelencia. Y pudieron haber bienes muebles que sean predios, existen bienes muebles que son predios. En nuestra concepción clásica, antes de la adacción de la ley 28.677, que es la ley de garantías mobiliarias, y conforme, bueno, mis clases de pregrados, supongo que algunos de ustedes contemporáneos quizá, ¿no?, también atribuían a las naves y aeronaves como si fueran bienes inmuebles. ¿Y por qué lo hacían, no?, porque decían que eran bienes que tenían enorme valor, ¿no?, entonces había que protegerlos. Y tanto así le daban una ficción jurídica. Bueno, una nave, una aeronave, vamos a ponerle en bienes inmuebles. Y uno siempre se preguntaba y le decía al profesor, ¿no?, profesor, ¿por qué naves y aeronaves son bienes inmuebles? Porque así lo dice la normativa, ¿no? Pero, ¿por qué?, ¿cuál era el sentido? Y básicamente el sentido era atribuirle un valor especial y con ello garantizarlo con afectaciones como hipotecas, porque no había forma de afectar bienes inmuebles antiguamente, ¿no? En su caso sí las prendas, pero en todo caso, pues, este, otorgar en prenda una nave, aeronave, y buscar la protección jurídica, este, la única solución que se traía es la entrega jurídica, más no la entrega física, ¿no?, porque por su utilidad estas naves y aeronaves, pues, tenían gran trascendencia. Sin embargo, esta ley 28.677, la ley de garantías mobiliarias, ¿no?, un poco, este, permite poder prendar, incluso desaparecer la prenda, porque habla ya de garantías mobiliarias, ¿no?, poder afectar cualquier bien inmueble, sea registrado o no registrado, ¿no? y con ello se modifica sustantivamente el artículo 885 del Código Civil, y en todo caso ya las naves y aeronaves pasaron donde debían ser, ¿no?, bienes inmuebles. La finalidad de esta norma es que se garanticen todo tipo de bien inmuebles, registrados y no registrados, y con ello, pues, se vislumbra no solo afectación de naves, aeronaves, ¿no?, sino incluso las carpetas, por ejemplo, de este salón, que pueden ser afectados sin garantías mobiliarias, y con eso detalla una referencia más amplia de afectación que busca garantizar, pues, quizá una contraprestación traída donde yo lo único que poseo son bienes inmuebles que no están registrados, pero en todo caso quiero contratar y quiero garantizar y contraer obligaciones con eso. Entonces, cuando se habla básicamente de esta teoría tradicional donde dice que son bienes inmuebles por excelencia, ya saben que hay una ficción, hubo ficciones que por gran valor podrían determinarse bienes inmuebles. El derecho intelectual también, ¿no?, derecho de propiedad, entonces son bienes que poco a poco la normativa, o en todo caso el derecho ha buscado protegerlos. Incluso ahí no tenemos ni siquiera bienes materiales, ni muebles ni inmuebles, son inmateriales, ¿no?, como proteger un derecho de autor, etc. Tiene, por excelencia, tienen gran relevancia económica, dice, y en épocas previas de la industrialización fue símbolo de riqueza y prosperidad, ¿sí?, pues, el bien inmueble, como lo he detallado, fue así en su momento, ¿no? Entonces, ya sabemos, teoría tradicional, acá es un concepto básico de la teoría tradicional. Poder jurídico que permite gozar, disponer, usar, reivindicar un predio, ¿no? Entonces, esa es la teoría tradicional en cuanto a la propiedad predial. Enumera, más que todo, facultades. Entonces, esto es traído del derecho romano, porque en el derecho romano había diferentes tipos de bienes que podían ser adquiridos por los ciudadanos romanos y otros que eran adquiridos por los extranjeros y que no podían tener acceso a los ciudadanos romanos. La formalidad de la adquisición también fue una figura en el derecho romano muy importante, ¿no? En aquel entonces, la emancipatio, ¿no? Que era una especie de solemnidad para transferir estos bienes inmuebles. Ya. Entonces, en la teoría moderna hablamos de un poder jurídico, una relación de una persona, ¿no?, sobre una cosa, en este caso la casa, ¿no? Es la relación jurídica que se habla, la teoría tradicional. Y habla de que esta persona incluso posee un poder jurídico, ¿no? Una especie de Superman, ¿no?, que tiene un poder sobre ese bien que le pertenece. En la teoría moderna ya vemos que también las variaciones han cambiado. Si nosotros vemos ahora la doctrina moderna, ya no se habla de una relación jurídica entre personas sobre una cosa, ahora se habla de relaciones jurídicas entre personas. Y que el derecho de propiedad lo que busca es la exclusividad y la exclusión. ¿Por qué? Porque el derecho lo que ampara es mi seguridad estática. O sea, mi relación mío y mi derecho de propiedad sobre el bien. Y que todos ustedes deben respetar ese derecho. Yo los excluyo a todos porque yo poseo ese derecho sobre esta propiedad, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando ya no de una teoría del poder jurídico, sino de una relación de una persona sobre una cosa, sino relaciones entre dos personas, ¿no? Donde yo a ti te excluyo porque yo tengo el bien sobre esto y también excluyo a esta persona. Entonces, son teorías que hacen referencia básicamente al concepto de propiedad y la propiedad. Esta teoría de poder jurídico actualmente también se ve subpeditada. Si ustedes ven el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Ahora habla de una función social de la propiedad. Entonces, ese poder jurídico, que en la doctrina tradicional recogido en el Código Civil, también hay que armonizarlo con referencia a la función social que debe cumplir. O sea, no es un poder jurídico y absoluto sobre el bien, sino es un poder que yo ejerzo sobre el bien, pero en armonía con el interés social o con las personas o el bien social. Tanto así, por ejemplo, que yo puedo poseer un terreno, pero no podría construir lo que quisiera sobre ese terreno, porque puede hacer que esté afectando derechos de los demás. Y eso lo vemos en la zona urbana comúnmente, ¿no? ¿Qué pasa en la zona urbana? Por ejemplo, actualmente tenemos leyes de regularización de edificaciones. Ley 27.157 que permite regularizar edificaciones de hecho. ¿Y qué se está afectando ahí? Se está afectando en referencia a que hay que publicitar o la necesidad de registro de publicitar por accesión a aquello que he edificado sobre mi terreno, sin embargo, voy en perjuicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno autoconstruye como quiere y después se acoge a la regularización. ¿Y qué pasa? Los servicios básicos se ven colapsados. Por ejemplo, el transporte. Estoy trabajando cerca y venir para acá es todo un tema ahora. Entonces, los servicios básicos, cable, luz, teléfono también, nos ponen internet, nos hacen referencia de paquetes con cierto tipo de almacenamiento y rapidez, pero al momento de ejecutar lo dicen, ah, no, porque en esa zona hay mucho internet, ¿no? Hay muchas personas que tienen ese servicio. Entonces, colapsan esos servicios ahora. El agua, la luz, los desagües, etcétera, y eso va en perjuicio, pues, de este derecho de propiedad predial, básicamente, sobre lo que tenemos. Quiero salirme un poco del campo teórico y vamos un poco a intuir el campo práctico. Lo que ustedes ven día a día, ¿qué pasa? A ver, supongo que ustedes cogen este curso porque están en el desempeño de sus funciones, o actividades, o en todo caso, por curiosidad académica, a ver la problemática que sucede en el día a día, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, la problemática que se da en la actualidad por las transferencias de propiedades, ¿no? Te habla de que una persona pierde su propiedad porque lo han suplantado o, en todo caso, han cogido documentos falsos o falsificados, ¿no? Y ese derecho de ese propietario y la seguridad jurídica estática, o sea, la relación del mío con el bien que debe ser protegido por el Estado, se ve vulnerado, ¿no? Por otro lado, Registros publicita una realidad y en la realidad sucede otra cosa, ya el bien ha sido transferido varias veces, ¿no? Y vemos incompatibilidades en nuestro Código Civil que habla de un derecho obligacional de transferencia de propiedad y, por otro lado, ¿no? La oponibilidad que presta aquellas inscripciones sobre esos derechos no inscritos, ¿no? 2022 del Código Civil. Entonces, Acogiendo un poco esta teoría del derecho de propiedad y ese poder jurídico sobre el bien, ¿no? Donde la posesión es la que quizá nosotros nos dice que esa persona en verdad es el titular y que el que está registrado no es el titular. ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál es su experiencia? Quiero conocer un poco para... Vamos a la parte práctica en sí que ha pasado. Han tenido oportunidad de ver los últimos dispositivos normativos que han habido en referencia a estas... a estas noticias de falsificación o suplantación de personas. ¿Han tenido la oportunidad de conocer algo por ahí? ¿Sí? A ver, dígame, dígame. A ver, vamos a ver. En los últimos tiempos, el inocido sale, pues, de los problemas sociales que tiene este, ¿no? Claro. Uno es propietario de un espacio como se lo ha comprado o lo registró, pero resulta que hay otro propietario. Inclusive lo vende a terceros. Entonces, es una cadena de esa manera y ahí viene, pues, viene porque nuestro Código Civil nos dice, por un lado, acogiendo a... a este derecho heredado, ¿no? del derecho francés, donde la libertad es este... no se puede imponer a las partes, es una formalidad, las partes libremente tienen que actuar y el surgimiento de la propiedad privada y que en todo caso nadie nos puede, a nosotros, porque no tenemos un registro constitutivo, sino declarativo, el hacer este... o obligarnos a inscribir el derecho de propiedad, pues, sucede estos inconvenientes, ¿no? Que registros, por un lado te dice que A es el propietario y tú confías en que A es el propietario, le compras a él y resulta que A ya no, ya lo transfirió a B y B lo transfirió a C y C a D, ¿no? Entonces, esto trae toda una problemática. A ver, otro comentario que podrían, más o menos, este... podríamos ver. Sí, y vi también simplemente ahí en los medios que se transfería en notarías fuera de la ciudad de Lima, por ejemplo. Ah, claro, sí. Y el tema de la Oroya, que la notaría se hizo, vendió entre 3, 4, 5 propiedades aquí en Lima. Todos los compradores se iban a esa notaría, diferentes zonas de Lima, especialmente los que son más exclusivos. Claro, ese fue todo un destape, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Vendieron predios de surco, decía, y lo hacían ante un notario de Oroya. Sin embargo, más que un problema por una falta de actuación del notario, era un problema en falta de seguridad jurídica, porque el notario sí era competente para vender un predio de Lima. Entonces, no es que él cometió una falta al momento de realizar esa transferencia, ¿no? Lo que pasa es que la normativa de aquel entonces, que es el decreto legislativo 1049, ¿no? Hacía referencia a que la competencia se establece del notario dentro del distrito notarial, dentro de su palería. Y no hacía objeción, pues, actos de disposición, gravamen o transferencia, ¿no? Entonces, pero, un poco, este, partiendo de ahí es que se busca modificar la ley del notariado, ¿no? Mediante la ley 30.313, que quizá ustedes también han tenido oportunidad de analizarla, ¿no? Y un poco, este, esta ley lo que busca es razonar y decir, bueno, en todo caso, ¿qué hacemos como Estado, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Ah, ya sé, ya, dice, ¿no? Entonces, que los notarios sean competentes del lugar donde se encuentre el bien inmueble, ¿no? Y actualmente, tenemos eso, nosotros como personas naturales, si queremos comprar un predio en Trujillo, tenemos que irnos hasta Trujillo. Eso, sin embargo, es un costo que el Estado se limita, porque en el otro supuesto, en verdad, uno podía pedir una reparación, porque la norma, este, si bien no lo obligaba al notario, todo, entonces, eso venía de las normas legales y en todo caso, el Estado no estaba cumpliendo el rol de la seguridad jurídica en parte estática, de mi protección con mi derecho de bien. Pero, este, ante todos estos tipos de suplantación de personas, porque ahí pasó eso, se suplantó personas, dicen, bueno, entonces, vamos a distribuir nuestro costo para todos nosotros y ahora nosotros como personas naturales tenemos que desplazarnos a la localidad. Y pasó también, este, la obligación originalmente por la ley 3313 a las personas jurídicas. Las personas jurídicas también debían hacer porque no hacía distinto pues la ley 3313, ¿no? Entonces, el colegio de notarios un poco dijo, pobre viejito, ¿no? Tienen que trasladarse ahora hasta allá, los niños enfermos tienen que ir hasta allá, las personas enfermas, ¿cómo van a ser? Pero también había, pues, un, un perjuicio económico también al notariado, pues, porque el notariado también dejaba de percibir bastante dinero por empresas, pues, que se dedicaban a los tráficos inmobiliarios, a las transferencias inmobiliarias, ¿no? Entonces, en base a eso, el decreto legislativo 1232, que es el que modifica la ley 3313, y ha establecido que esa, este, obligación solo corresponde a las personas naturales y no a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, este, ya se equiparó un poco la función del notariado, que supongo que es por el mayor tráfico que hay en personas jurídicas en el movimiento inmobiliario, ¿no? Pero, lastimosamente, nosotros como personas naturales nos siguen obligando a ir y tenemos que hacer eso. Entonces, acá, lo que, lo que ha habido es básicamente una variación en cuanto a la competencia del notariador, así se regula, y se dice que para actos de disposición entre vivos y gravámenes, tiene que irse a la localidad donde se encuentra el notario. Pero se solucionó, ¿ustedes creen que con eso se solucionó? A ver, deben su comentario, a ver, ¿qué opinan? Desde el momento que un bien se puede vender por siempre documento privado, contacto privado, yo puedo vender a usted y de repente nunca se creó el registro público y ese en el pasado no lo envió otra vez más y no se enteraron. No se enteraron, ¿no? El último de suerte lo escribió y se aseguró el registro. Claro. De todas maneras no lo va, o sea, no te da la seguridad. Lo que debe ser sí creo yo es que, no sé si lo que ya la inscripción sea obligatoria, no sea. Sea constitutiva, quizás, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es constitutiva, ¿no? Ahí tenemos un sistema registral especial, incluso el catastro corresponde al predio, a la publicidad que brinda el predio. En Austria también y allá si el registrador se confunde, tampoco le quitan la propiedad a quien es propietario, sino el Estado tiene que pagarle a esa persona que ha perdido su derecho de propiedad. En el caso de nosotros, traído del derecho francés por la libertad de contratación, el registro simplemente publicita, ¿no? Es declarativo, es una forma de atribuirle, porque la posesión la puede ejercer una persona no necesariamente siendo propietario, por más que lo diga, ¿no? Quizá por impresionar a una chica uno diga, sí, esta es mi casa, ¿no? Pero está por ahí uno falseando. Entonces, en todo caso, registros en nuestro sistema registral, lo que busca un poco es la seguridad jurídica en ese sentido. Pero yo estoy hablando siempre de la seguridad jurídica, ¿no? Ustedes se están dando cuenta, ¿no? La seguridad jurídica. ¿Qué creen que es seguridad jurídica? A ver, vamos a nivelar unos temas también ahí para poder entender un poco esta función que cumple el notariado, que cumple registros, ¿no? Que cumple el Estado con estas normas. El derecho que ampara, el derecho ampara relaciones jurídicas, ¿no? y el derecho privado, relaciones jurídicas entre privados. Y cuando se habla de relaciones jurídicas, se habla de aquellas obligaciones que surgen o que amparan derechos jurídicamente protegidos, ¿no? Como la propiedad. Entonces, eso busca el derecho y eso es lo que ampara. Entonces, cuando se habla de seguridad jurídica, se puede hablar de dos vertientes, ¿ya? La seguridad estática, o sea, yo soy propietario de un bien conforme la teoría tradicional, ¿no? y en todo caso lo que hay que velar es que yo no sea desprotegido de mi bien. En la propiedad inmueble, por ejemplo, la constitución es enfática en decir eso, ¿no? Que nadie puede ser desprotegido de su propiedad, salvo por causa de, ¿se acuerdan? Seguridad nacional, ¿no? ¿Qué más? Necesidad pública, ¿no? Necesidad pública y entra un poco la expropiación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos de ese amparo que yo tengo que detener y mi derecho de protegido de la propiedad sobre el bien. Y por otro lado, tenemos como segundo paréntesis, la seguridad dinámica, ¿ya? Entonces, seguridad jurídica. Tiene dos vertientes, ¿no? La seguridad estática y la seguridad dinámica. indica la seguridad estática, que es mi derecho propio de propiedad, o sea, el derecho que yo tengo de ser propietario y el poder jurídico que yo ejerzo sobre aquel bien, ¿no? Mi seguridad estática. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos la seguridad dinámica. La seguridad dinámica es que terceros, ¿no? Terceros puedan contratar en referencia a lo que registro publicito, a lo que registro público publicito, ¿ya? Entonces, la seguridad dinámica va para que podamos contratar, terceros contratemos y la seguridad estática viene en cuanto mi derecho que yo ejerzo de propiedad sobre mi bien. Por ejemplo, si yo quiero comprar este inmueble, ustedes que están un poco embuidos en el en el derecho inmobiliario, ¿qué hacen primero? Vemos la partida registral, ¿no? Y se ve la partida registral. Entonces, ¿qué cosa ha amparado ahí registros públicos? La seguridad dinámica, porque yo soy un tercero que quiero contratar, ¿no? Eso es el fin que cumpla registro público. Y por otro lado, la seguridad estática, o sea, de no ser desamparado de ese derecho sin mi consentimiento, ¿no? Y eso es lo que pasa con la suplantación de personas, y falsificación de personas. Es que esto de acá es que se quebraja, ¿no? Porque me suplantan a mí, utilizan documentos falsos, y mi propiedad en registro público pasa a nombre de un tercero. Y la gente contrata con ese tercero y yo pierdo mi propiedad. Entonces, ahí es donde falló el sistema y ahí es donde se ha han salido estas modificaciones. La ley 33.3, el decreto legislativo 12.32 que les he hecho referencia y que se modifica. Esta ley 33.3 se modifica no solo la ley de notariado, ¿no? Modifica el código civil, artículo 23 y 2014, ¿no? En base a los principios de legitimación y el tercero de buena fe. y en su caso también se modifica el procedimiento. Díganme. Por ejemplo, supongamos que la primera persona nunca inscribió registros públicos, porque tiene su corrector privado, tiene su minuto, lo suplanda, la documentación y un tercero inscribe en registros públicos. Esta persona lo diría y es comparada por un tercero. ¿Cómo define esa situación de registros? Por ejemplo, ya el primero que tiene la escritura pública se enteró, se dio cuenta y va a ser el reclamo, no ha habido más de una sola venta, ni uno y otro. ¿Quién tiene el mayor derecho? Ahí entra el 2022 del código civil. ¿Han traído su código civil? ¿Alguien lo trajo? ¿Un punto más? ¿No? ¿Nadie? 2022 del código civil dice que el derecho que está registrado cuando son derechos de la misma naturaleza se opone a aquel que no está inscrito? ¿No? Y ahí viene pues la primera parte del artículo 2022 del código civil. El problema se acrecienta cuando son de diferentes naturalezas y ahí tenemos el séptimo pleno casatorio que hace poco se ha aprobado, ¿No? El embargo inscrito sobre el derecho de propiedad no inscrito, ¿No? Entonces ahí viene toda una problemática en sí. ¿Pero el señor ha demostrado que los instrumentos que usó para incluir son fraguados aún así entrevales en su derecho? El tercero que adquiere basado en esta seguridad dinámica siempre y cuando sea de buena fe, la buena fe es la que en verdad maneja todo el derecho, aquellas personas que actúan de mala fe por más que hayan seguido las líneas formales, ¿No? No es, no debe ser un acto amparado por el derecho, pues, entonces la buena fe viene, de ahí la diferencia entre un acto ilícito, díganme. A ver, a ver, a ver, a ver, de mala fe sabiendo que lo que está haciendo está mal, el Estado le da derecho, lamentablemente es real porque, miren, este caso no solamente dura un año, dura años y años, y es más, construye, ¿saben lo que están haciendo? Construye un piso, dos pisos, tres pisos, ahí se sacan, no, y el Estado le da la razón, el juez le da la razón porque, bueno, si tiene derecho porque es invertido, dice, ¿No? Ahora, hasta que uno demuestre que ha sido una de mala fe, declara una nulidad el trato jurídico, ¿Cuántos años pasaron? Sí. Un piso, y esto, ¿qué es más? Es verdad, se independiza todavía, o sea, si se crea, no puede, en la cual, no está, 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 lo que pasa es que hay que compensar una cosa, vamos a ver, a ver, la, como, como les hice referencia, nosotros tenemos un derecho, lastimosamente, no sé si lastimosamente o para bien, pero en todo caso es el derecho que nos rige actualmente, basado en la doctrina francesa, ¿no? Y esto habla la doctrina francesa por, este, los principios de libertad que traía, ¿no? Derechos de las personas iguales a todos, entonces un poco a la monarquía le quitó su derecho de propiedad y se la asentó a los privados, ¿no? Entonces ahí surge la propiedad privada como una etapa más que surgió del derecho de propiedad. Y por otro lado, el libre intercambio, donde las personas tienen la libertad de contratar, incluso la forma la deben establecer las personas, la formalidad. Y ahí que nuestro código civil, basado en esa teoría, ¿no? Es que te hace referencia que la forma, si no tiene sanción de nulidad, ¿no? Es, este, la establecen las partes. Si tiene sanción de nulidad, ahí sí, la forma es obligatoria y se integra como uno de los elementos del negocio jurídico o el acto jurídico, en sí. Y, por otro lado, tenemos, este, registros. ¿De dónde surge registros? ¿No? Y registros un poco surge en la historia, cuando ustedes lean un poco de la historia del derecho registral. Nosotros tenemos, por ejemplo, traído registros del derecho español. En el derecho español se habla de la ley hipotecaria española. Y así lo van a ver en las doctrinas que ustedes lean. La ley hipotecaria española. Y, básicamente, son los bancos que les interesaba ejecutar las hipotecas que hacían. Entonces, surge como una figura de protección a la hipoteca, más que todo. Pero, también, este, registros, lo que hace es, hay ciertos derechos que sí son constitutivos, por ejemplo, la misma hipoteca. Sin embargo, si no se hiciera registros, actualmente, con nuestra legislación, un posesionario no podría constituir una hipoteca, supongamos, ¿no? Porque nuestras normas lo rigen así. Entonces, el valor agregado de registros es que da nacimiento a derechos plenos que el poseedor no los podría tener. Entonces, un valor agregado. Una oponibilidad porque registros se ampara en que todos conocen, por ser un registro jurídico, todos tienen conocimiento de lo que está registrado, una ficción jurídica. Entonces, nadie puede decir, no, yo desconocía de lo que registro decía. Cosa que en la posesión no se da eso. Si no existiera registros, imagínate, ¿no? Porque yo me estoy poniendo en ese supuesto donde tú dices, ¿verdad? Que registro se está propiciando, quizá, este, que hayan estafas, ¿no? Que hayan fraudes, etcétera. Entonces, si no existiera registros, imagínense, ustedes se aventurarían a comprar una casa a un poseedor, un poco difícil, ¿no? Y cuánto me costaría a mí asegurarme que en verdad ese poseedor es propietario, porque tendría que ir a averiguar cómo lo adquirió, averiguar si por ahí él dio en garantía en algún contrato así privado, la casa, si tiene afectaciones o no, etcétera, ¿no? Entonces, ese, el valor de las transferencias sería excesivo. Solo averiguar nomás si en verdad él es el propietario y es excesivo. Averiguar si tiene afectaciones o no es otro valor agregado, etcétera. Entonces, ¿qué otro beneficio te da registros? Es eso, aminora costos. Entonces, tú vas a registros y como ya una norma te dice que todo lo que está registrado es oponible a lo no registrado, entonces ya te da una especie de seguridad en cuanto a eso y te aminora los costos, ¿no? Si, ¿cómo acceder a la información? Vas a registros, como bien me dijeron, saco mi copia literal, lo primero que hago. Ahora, si no existiera registros, ¿cómo buscaría la información? Tendría que tener inmensidad de medios para buscar la información, ¿no? Cuando uno quiere adquirir una propiedad de ejemplo, agrícola, que tiene título, pero, y uno dice, dicen, vamos a registros a cabo, cierto, figura, ¿no? Pero a veces uno no es suficiente con esa información, para saber qué va a pasar ahí, ¿no? Sí. Hay problemas que han surgido. Nosotros tenemos una problemática de compartir un código sustantivo basado en el derecho francés, ¿no? Y un registro de oponibilidad, ¿no? Como si el registro fuera constitutivo. Otro, que nuestro registro surge cuando no había catástrofe. Eso también trae bastantes problemas, ¿no? Porque, imagínense, si yo me baso en la seguridad de registros, estoy en posesión del bien, todo está correcto, lo hice ante notario, lo inscribí, yo feliz. Y de pronto me dicen, no, hay duplicidad de partida, hay un propietario anterior a tu derecho de propiedad. ¿Qué pasó con todo eso? ¿No? También es otra problemática que hay. Sí hay problemática, definitivamente. Pero qué, bueno, ¿cómo limitar un poco esta problemática? El Estado lo que hace es si roga. Lo que dice el Estado, ¿saben qué? Estos costos que en verdad deberían ser distribuidos entre todos porque hay libertad de contratación, ¿no? Si yo los pongo así, nadie va a querer contratar porque, imagínense, con todos estos mecanismos de notariado latino, de registro jurídico, etcétera, suceden estas estafas, imagínense, si no existiera. Entonces, la desconfianza que habría entre las personas, ¿no? Entonces, de ahí es que la seguridad dinámica, por eso le digo, parte, o se lo avala el Estado y dice, bueno, yo me voy a ir rogar ese costo, pues, para que la gente pueda contratar y crea registros en ese sentido, ¿no? Entonces, este derecho de propiedad que nosotros vemos, poder jurídico, sería teórico nomás si la gente en verdad no podría asegurar su derecho o no habría una entidad del Estado que asegure ese derecho porque lo estudiaríamos bonito en conceptos teóricos, pero en la práctica vendría el problema, ¿no? Como sucede, bueno, en cuanto a falsificación de documentos y sustitución de suplantación de personas, sí, pues, un poco se resquebraja incluso este aspecto de la seguridad dinámica, ¿no? Y bastante, ¿no? Porque, imagínense, modificar un código civil, modificar un procedimiento registral, modificar la competencia del notariado latino, etcétera, o sea, la repercusión ha sido fuerte, pero lo que se busca, todas estas modificaciones buscan amparar es esto, la seguridad dinámica, el que la gente pueda contratar, pues, eso es lo que se busca. ¿Algún otro...? Sí, por ejemplo, la definición habla de que es una intención de limitar el terreno rústico o urbano. En el caso de las propiedades horizontales... Propiedad horizontal, que es una propiedad especial también, ¿no? También se le puede nominar como predio o el último de dimensión, basándonos en el contexto de que no es un terreno solamente dicho. Cuando uno lee el código civil y cuando te habla de propiedad horizontal, te dice, ¿no? Conforme a la ley de la materia, te dicen. Y esa es la duda que nos queda nosotros los abogados, ¿y cuál es la ley de la materia? Porque estamos hablando de ahí un tipo de propiedad especial. Entonces, para eso se dio la ley 27.157 del año 99, ¿no? Que es la que rige la propiedad horizontal, incluso ahora legalmente ya no se debería hablar de propiedad horizontal, ¿no? Si no, ahora existe el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, habla, ¿no? Con esa normativa. En el artículo 2 de su reglamento, el reglamento de la ley 27.157 es el decreto supremo 035 guión 2006 vivienda, ahí te habla de los dos regímenes de la ley 27.157, ¿no? Acá te habla de los dos regímenes, ¿no? Te habla del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y el régimen de independización y copropiedad y copropiedad, que son dos regímenes que actualmente poseen este tipo de edificaciones, ¿no? Cuando hablamos de edificación de propiedad horizontal o tipos edificios, entonces, es obligatorio someterte a este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué? Porque acá el terreno es común y las propiedades en todo caso están edificadas o las propiedades exclusivas están edificadas sobre el terreno. Entonces, ¿y cuál es la extensión entonces de estas unidades inmobiliarias? Porque esa fue la pregunta, ¿no? Acá se podría hablar de lo mismo para eso se dio la directiva del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Hay una directiva. 340 2008 SUNAR Esta es la resolución 340 2008 SUNAR que aprueba la directiva 013 2008 SUNAR y acá te dice que la extensión de las propiedades exclusivas está supeditada en base a la extensión del suelo sobre todo tipo de cobertura sea techado o sea libre entonces la suma de todo esto es lo que te da el área ocupada. Por si acaso estoy hablando de pinceladas todavía no estamos entrando al tema así que más que todo no es que no nos vamos a marear sino poco a poco vamos a ir desarrollando nuestros temas estamos hablando de pinceladas porque yo también quiero conocer que tanto conocen ustedes como para poder empezar la clase con esa referencia régimen de propiedad exclusiva y propiedad común régimen de impedición con propiedad y con esta directiva es la que se dice que la extensión de estas zonas exclusivas es toda la extensión del suelo donde están edificadas que incluye áreas techadas y áreas libres todo esa extensión en ese rey en la referencia que hace acá a ver dice terreno rústico urbano con edificación y el predio es el bien inmueble por excelencia y tiene gran relevancia económica entonces cuando te habla de la extensión acá de limitación del terreno rústico en doctrina se dice que hay dos tipos de extensiones la extensión este horizontal que es aquella extensión convenida entre las personas entonces yo me compro un terreno y por convenio yo digo hasta cuál es mi extensión del terreno y eso se llaman linderos ¿no? eso se llaman linderos como le digo son pinceladas todavía no entramos al tema ¿ya? linderos yo tengo un terreno ¿no? lo que es verticalmente esto de acá se llama linderos ¿no? por ejemplo calle ¿no? acá lote acá lote acá lote acá lote ¿ya? lote A supongamos B y supongamos C linderos la medida que tiene de este en este lado eso se llama medidas perimétricas esto se llama medidas perimétricas perimétricas y estos de acá son linderos y en todo caso el cálculo matemático de las medidas perimétricas me da lo que se hace referencia a el área o sea el contenido de mi pre en cuanto área tengo ¿ya? ¿y el término colindante de donde nace si está definido como linderos? claro los colindantes son los que quedan contiguamente sin solución de continuidad al costado del predio entonces mi colindante por la derecha por la izquierda por el frente por atrás ¿ya? eso es el colindante así es nuestro registro nace sin catastro el registro fue creado en el año 1888 y como le digo traído del derecho español donde le interesaba más que todo las hipotecas y saber quién es el propietario para afectar esas hipotecas entonces cuando ustedes hacen el estudio de partidas antiguas esas que están en tomos no sé si han visto los tomos ¿no? muchas veces acá no hace referencia de calles entonces acá hace referencia por ejemplo frente a un camino carrozable te habla ¿no? entonces esa descripción del frente sea calle o antiguo sea camino carrozable ¿no? es una descripción perimétrica en cuanto a los linderos que existe por ejemplo por la derecha no te habla de lotes sino te habla de la por la derecha vive la familia González por la espalda ¿no? la piedra angular por la derecha te dice el río que cruza o la sequia que cruza ¿no? exacto entonces son descripciones perimétricas se llaman esas descripciones perimétricas en los en los predios catastrales sin embargo en las zonas rurales ahí no es perimétrico ¿no? sino ahí viene por ¿cómo? la ubicación de un terreno porque ahí cuando estamos hablando de predios rurales como no hay calles no hay linderos nada unidad catastral ¿no? entonces es diferente en todo caso la ubicación ahí es por unidad catastral unidad de referencia catastral y con esta unidad de referencia catastral es que te permite determinar cuál es la extensión de tu predio y cuáles son tus linderos ¿no? eso es lo que se habla la tendencia es que en un futuro ya no exista descripción perimétrica todo va a ser por unidades catastrales pero no básicamente como unidades catastrales ¿no? sino se llaman código único catastrales así se llama ¿no? ahora que ya el catastro está en el caso de nosotros va poco a poco evolucionando y lo van vinculando con el registro de derechos que se llama registro público registro de derechos y catastro es el registro físico hay una vinculación por eso ahora se habla de códigos únicos catastrales y en un futuro va a ser eso de códigos únicos catastrales ¿ya? en un futuro todavía claro porque ahorita es muy costoso el catastro y también para nosotros exigirnos este que exista que es que es básicamente la idea de la norma ¿no? que todo predio tenga una unidad catastral también incrementaría nuestros costos en cuanto a la seguridad dinámica y bueno poco a poco el estado conforme sus recursos y nosotros conforme nuestros recursos podemos ir actualizando esos datos pues de la unidad catastrales entonces ya saben seguridad jurídica estática y seguridad jurídica dinámica registro busca la seguridad jurídica dinámica nuestro enfoque al final en cuanto al saneamiento va a ir cuando haya problemas de inexactitudes registrales a eso voy a llegar ya en la primera este en el primer módulo y que ustedes van a tener más o menos ya un conocimiento básico que pasa por ejemplo cuando el predio te dice que mide 200 fanegadas no que pasa cuando el predio te dice que al costado derecho vive la familia González y al costado izquierdo vive la familia Gómez como voy a determinarlo ahora o como sanear esa situación jurídica no cuando ya el camino carrozable ahora es una avenida no la piedra angular ya se la llevaron hace tiempo no hay un edificio atrás entonces que pasa en esa situación no como determinar notarial notarialmente quizá la determinación de linderos como es en la vía judicial no como ustedes pueden mediante convenios y mediante son simples escrituras públicas solucionar todas esas problemáticas que hay dígame medio ¿cómo determinar en esas familias que el Estado les está comprando y no les está trazando propiedad de acuerdos para las construcciones que están ahí indicando yo creo que es parte de la libertad y no están moriendo o sea cómo saber ok si está trabajando igual si está pagando si está en la de acuerdo Bueno, básicamente estas nuevas obras se dan porque un poco esta ley de expropiaciones ha sido modificada por el decreto legislativo 1192. Muy bien, decreto legislativo 1192. Y en ese sentido, primero si llega un convenio entre las partes, si hay convenio no habría problema, ¿no? Pero si no, si llega un convenio igualito, otro lo van a quitar, ¿no? Claro, pero ahí viene en cuanto a la determinación del costo, ¿no? Que uno podría ahí, en todo caso, conciliar la determinación del costo y si no conciliar, pues, supuestamente pedir una indemnización porque la Constitución te dice eso, ¿no? Por más que te lo quiten, tienen que darte una indemnización. Sí, precios, exacto, dan el precio que más o menos se considera que vale, no es el precio que vale la propiedad. Que vale la propiedad. Pero en todo caso, va a haber mecanismos, que lo vamos a ver también, ¿ya? Cómo estos mecanismos se están aplicando en base a esta norma de expropiación. Y lo voy a... no está en el desarrollo de este módulo, pero vamos a comentarlo al final como para ver un poco esta situación que se está dando y cómo en registro lo están haciendo. Para registro también es preocupante, porque un registrador que no inscriba la anotación o en todo caso que un poco se inmole por la seguridad del propietario, lo despiden, pues, ¿no? Igual que un vocal, si es que por ahí hace que no ingresen eso. Entonces, incluso los títulos que han llegado a caducidad, la gerencia misma les está dando prórroga para que se inscriban, porque también tienen temor, pues, a estas sanciones que vienen, ¿no? Lo que pasa es que, supuestamente, esto está amparado en la función social de la propiedad, ¿no? Y en ese caso, este, tu derecho privado es menor al derecho social, ¿no? Y al bien social, exacto, al bien social. Entonces, ahí estamos un poco, no crean, en el ámbito registral también un poco movidos, ¿no? Entonces, no solo es problemática de las personas que están siendo, este, en estos casos, expropiados por estas construcciones de gran envergadura por parte del Estado, ¿no? Otra cosa que deseen por ahí comentar, partimos. A ver. Yo sé que ustedes han venido acá porque tienen algo en su cabeza que dice, esto quiero que aclarar, a ver, eso es lo que quiero que comenten, así lo aclaramos y después vamos conversando ya, el desarrollo de la clase, ¿no? Para no hacerlo un poco teórico, porque si lo hago teórico, les puedo dar toda la doctrina de Roma, Grecia, todo lo demás, pero vamos a partir un poco de lo que pasa en el día a día, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de la ley. ¿Qué ley hemos hablado? Ya, 27.157. Esta ley te habla, ley de regularización de edificaciones, de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué pasa? Y que va a ser también ya de conocimiento de ustedes, ¿no? Yo autoconstruí, no pedí licencia, no pedí conformidad de la edificación, por más que haya tenido licencia, ¿no? En todo caso, nunca ingresé los documentos a registros públicos para que inscriban. Y ya no tengo esos documentos, se desaparecieron. Pero si yo culminé mi edificación hasta el 20 de julio del año 99, yo lo que hago, en vez de ir a la municipalidad, ¿no? Que me va a aplicar, pues, una multa fuerte, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a un verificador. Se llama verificador común o verificador responsable. ¿Y cómo me averiguo a quiénes son verificadores? Voy a registros y hago una búsqueda índice. Y ahí digo, quiero saber quiénes son verificadores de esta zona. Y sale una relación de verificadores. Profesionales independientes, no trabajan para registro, pero en todo caso, al igual que notariado, les han dado una función social a ellos. Ustedes, en su parte técnica, fíjense si esta edificación es acorde y se adecuó a los parámetros urbanísticos en la época que se edificó. Y el verificador empieza a llenar todo este formato. ¿Hay alguna congruencia? Por ejemplo, yo soy ingeniero geográfico. A ver, dígame. Yo viví como verificador. Por ejemplo, por mi cabeza de ser ingeniero geográfico, no ser civil, con mi texto, no me permiten firmar el calentador. Entonces, de nada, ¿me sirve de alguna manera? Sí, pues, lastimosamente está supeditado a lo que son, arquitectos o ingenieros civiles, ¿no? Y bueno, por comentarios que me han hecho, yo soy abogado. Entonces, me dicen los ingenieros civiles, me dicen, yo veo estructuras y el arquitecto es la que ve la edificación. O sea, ahí también está mal combinado, dice la alternativa, ¿no? Porque uno debería declarar que la parte estructural está correcta, y el otro debería declarar que la edificación cumple con los parámetros, no cumple con los parámetros, está adecuado a las necesidades, etc. Sí, los parámetros están establecidos. Bueno, pero es lo que surge, pues, es cuando nosotros los abogados no podemos hacer normas para otras profesiones, ¿no? Entonces vemos, hay un panorama diferente. También esto del área ocupada, área libre. Yo entiendo, yo, yo, bueno, tenemos la opción de cuando observamos nosotros en base a una interpretación literal, como no somos técnicos especialistas, observamos en base, pero cuando el arquitecto ingeniero me explica con formas técnicas que esto está definido así, por eso el área techada no coincide, o en todo caso el área ocupada, bueno, ahí estamos, es una parte más, la calificación ahí no tiene que ser tan estricta, porque son partes especializadas, en verdad, ¿no? Pero también a veces se exageran la cosa, ¿no? Porque dicen, tengo un alero externo de un metro, pero no es carga, porque sí está permitido, entonces como que ahí hay algo que no está correcto. O no hay área libre, sí, es que en aquel entonces no se exigía área libre. Yo creo que el Reglamento Nacional de Construcciones y Eficaciones es siempre exigido, ¿no? O sea, no hay... Salvo centros comerciales. Salvo centros comerciales, claro, ¿no? En ese caso sí no hay exigencia, pues, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cada quien en su especialidad y también si roga la responsabilidad en su declaración, ¿no? En ese sentido. Entonces, vimos la ley 27 y hablamos de esta ley de regularización de edificaciones. Ya saben, hasta el 20 de julio se va a un verificador, lo regularizan y registro le comunica a la municipalidad. Si la municipalidad le dice algo, bueno, me he cogido esta ley, ¿no? Acá no hay problema. Doctor, así, porque la obligación, así, no está inscrito en el registro, porque no hay propiedades que mantienen en posesión y... Interesante lo que me dices. Esta ley tiene un beneficio adicional. Si el que hace la declaración no es el propietario registrado, pero sí es el propietario del bien, ¿no? ¿Posesionario, no? Esta ley ha creado lo que es la prescripción adquisitiva de dominio notarial, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio. Interesante lo que me dice ese ingeniero geógrafo. Y disculpen, ¿qué profesión tienen? No vaya a ser que sea muy especializado en el tema y quizá vamos a ver. La prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuántos abogados hay acá? Un abogado, ya. Estudiando. Bueno, pero estudiantes o abogados o que sepan de derecho, ya. Tres. Ingenieros. Uno, dos, ya. ¿Arquitectos? Uno, ya. Lo demás. Licenciado en administración. Licenciado en administración estudiando derecho. Está bien, está bien, está bien. Justo para, perdón. Entonces, ya. Ya sé, más o menos, para no irme tan especializado en temas que quizá lo vaya a confundir más que lo que están, este. Han venido a aprender y van a salir más confundidos. Entonces, no hay que ver, pues, cómo. Cómo iniciamos esto de acá. Doctor, ¿cómo se comprueba que esa edificación no ha sido construida antes de esa fecha? Ah, ya. Ahí, simplemente, en el formulario, registros, acepta la declaración del verificador y de los propietarios. Entonces, en el formulario hay un rubro 4 donde dice fecha de finalización de la obra. Y ello dice. Entonces, si el registrador ve que es antes del 20 de julio o hasta el 20 de julio, lo pasa, no hay ningún problema. Si ve que es después, lo tacha sustantivamente, no procede por esta ley. En todo caso, si se edificó después de esta fecha, actualmente, disculpen que los abogados somos puras leyes, ¿no? Actualmente, existe la ley 29090, con su reglamento, que es el decreto supremo 008-2013, vivienda. ¿Ya? Ese es su reglamento. Y actualmente, hasta diciembre de este año, así que, ya saben, ustedes ahorita están, todavía en la posibilidad, se puede regularizar edificaciones que se construyeron posterior a esta fecha, en la vía municipal. ¿Ya? Si, digamos, antes de que me den, bueno, yo le digo por experiencia que he pasado, la seguridad yo podía, me había sacado, cuando yo no lo hice, yo le mandé a un arquitecto, me dijo, regulariza, bueno, quiero poner derecho. Y fue, en la vía, me sacó un estado de cuenta que era más de 30 mil soles. ¿Ya? Porque en esa puerta no sabía nada, no tenía conocimiento, pero, digamos, ¿qué me hubiese pasado si hubiese pagado? O sea, bueno, ya pago, digo, ¿no? Sí. Y no me acogías a esa ley. Ya pagaste, pues, ya no me acogías. Lástima. Porque la municipalidad es... No me acogías. No me acogías. ¿Estás vinculado? Si estás vinculado. O sea, una cosa es tu declaración, parte del autovalúo, que es el pago de Ritz y demás, y otra cosa viene a ser el tema de la ventana y fábrica. ¿Estás vinculado? Claro, este... Sí. Tu derecho de propiedad, ¿ya? Se acrecienta. Eso se llama derecho por accesión, se llama, ¿no? O derecho originario. Hay formas de adquirir la propiedad. Más o menos comentándoles, ¿no? Uno puede tener formas derivadas y formas originarias de adquirir la propiedad. En el caso que tú construyas sobre tu terreno todo lo que edifiques sobre él, por eso por las reglas de accesión, entonces tu derecho de propiedad se va incrementando sobre todo ellos. Y por lo tanto, hay incremento en cuanto a tus arbitrios, ¿no? Porque te cobran por todo eso que has edificado, que estás usando. Una pregunta. ¿Qué ocurre si una persona, digamos, es poseedora de un inmueble bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? Digamos, está registrada, ¿no? Pero, ¿a parte de eso construye en área común? Ah, eso no se puede. Pero pide permiso a los vecinos, ¿no? No, lo que tienen que hacer, está bien tu pregunta, interesante. Lo que tienen que hacer, si ya los vecinos consienten en eso, entonces hay que desafectar esa zona común, ¿ya? Esa área donde tú has edificado en zona común se desafecta. La junta de propietarios tiene que designar a alguien que en su reemplazo de la junta o representando a la junta puede ser el mismo presidente, suscriba la escritura pública de adjudicación y con eso pasa tu derecho de propiedad exclusiva, incrementando el área de tu unidad exclusiva. ¿Y la junta de propiedad judicial? No, 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 no. ¿Notarial? Notarial. Incluso bastaría un acuerdo de junta de propietarios, si es por universal, o sea, todos están de acuerdo, bastaría eso. Si es por mayoría, se le notificará conducto notarial a aquellos que no han participado o están en desacuerdo y en todo caso sí se necesita desafectación de zona común, por acuerdo de junta de propietarios. ¿Y en el caso, en el caso que no hubiese una junta de propietarios inscrita? ¿Cómo? Bajosa mismo, como pregunta, en el caso que no hubiese una junta de propietarios inscrita. No hubiese una junta de propietarios inscrita, se regulariza, pues. Entonces, ¿qué hace? El último presidente inscrito, o en todo caso el 25% de las personas que poseen propiedades con participación en las zonas comunes pueden convocar a elección para nombrar un presidente y después ese presidente ya a una junta para regularizar todo eso por la desafectación. Esta persona ya hizo la restricción adquisitiva notarial, pero ella no está segura, o sea, no me sabe decir si es que, yo creo, y te olvides que solamente ha adquirido la propiedad de lo que está registrado en el registro público, o sea, sobre la construcción original, digamos, pero no sobre lo que ha construido después. Así es, no. O sea, el notario lo ha declarado propietario de lo que estaba construido originalmente, pero no lo que ha construido después. Sí, porque, y de ahí viene pues la extensión de la propiedad, ¿no? Por el límite horizontal, o sea, hasta el límite donde tú figures como propietario y es por convenio. Que tú construiste por acá, y esto es zona común, entonces esto no es tu propiedad, esto es parte de la junta de propietarios. Y eso hay que desafectarlo, y hay que acumularlo en todo caso a esta unidad exclusiva, esta unidad inmobiliaria exclusiva. ¿Ya? Eso hay que hacer. Díganme. ¿Su propiedad para la Municipalidad de Lima figura como local comunal? ¿Y para la Municipalidad de Surco no figura como local comunal? ¿En ese caso es común? ¿Para la Municipalidad de Lima, local comunal? ¿Y para la Municipalidad de Surco figura como un sitio normal? Como una unidad exclusiva. Entonces ahí ha habido un cambio de uso, debe haber habido, supongo. Actualmente la Ley 29090, que es esta ley, también rige lo que es habilitación urbana. Y en ese sentido puede hacer que haya habido el cambio o la modificación de la habilitación, ¿no? Lo que originalmente... lo que pasa es que Lima, la Municipalidad de Lima antes era el que veía todo. Ahora ya se ha descentralizado, ya conforme a esta ley, ya los consejos distritales de cada distrito son los que son autónomos en eso. Hay que modificar la habilitación, una modificación de la habilitación para que haya el cambio de uso en ese lote, en esa sección, ¿no? En ese sentido habría que hacer eso como acto previo. Otra consulta. Hay un caso de un edificio, creo que está como... que el bloque del edificio está independizado, como bloque. Pero nunca llegaron a independizar las unidades inmobiliarias. ¿Se puede prescribir un edificio inmobiliario de todo ese bloque? Sí, sí lo podrías prescribir, pero para que se registre, previamente vas a tener que hacer el reglamento interno de independización. Son actos previos para que haya un historial adecuado. Realizar todo el tema. Pero ¿y cómo podrías regularizar el tema de la opción de los hospitales? Porque todos viven, pero no están indemnizados, no tienen un porcentaje de participación, no han hecho nada, simplemente está escrito como un bloque. Todo eso se regulariza. Voy a explicar eso detalladamente, ¿ya? Entonces, les había hablado que hay... que en la fábrica, por ejemplo, es una forma de adquirir la propiedad originaria por accesión, ¿no? Porque se ha adherido la edificación a eso. Otras formas originarias, la especificación, la mezcla, de hacer un producto con materiales ajenos, ¿no? Cuando hay hallazgo de alguna cosa valorada, un tesoro en una parte donde no existe... no está cercano, no es deprivado, cuando hay incrementos por accesión, por aluvión de las propiedades, o sea, cuando pedazos de tierra se incrementan, pulote, cuando caza o pesca también, ¿no? O coger objetos perdidos que no pertenezcan a nadie. Entonces, todos esos son adquisiciones originarias. Entonces, esta ley 27.157 determina la prescripción adquisitiva de dominio, que también es una adquisición originaria. La prescripción adquisitiva de dominio es el poseedor que se transformó en propietario, ¿no? Porque estuvo poseyendo en forma constante, pacífica y pública. Si tiene justo título y buena fe, cinco años. Si no lo tiene, diez años. Así es. Entonces, si no lo tiene, se dice que es una sanción al propietario descuidado, que nunca reclamó su propiedad, y en todo caso él, como hizo el ejercicio de la función de la propiedad social en beneficio de todos, contribuyendo, pagando, habiendo actividades económicas, etcétera, por eso adquiere ese derecho. Y es un derecho adquirido sustantivamente. Y si quiere que los demás lo reconozcan como propietario, va a la vía judicial o puede ir a la vía notarial cuando es prescripción adquisitiva de dominio. Y esta es la prescripción adquisitiva de dominio notarial, que también da la ley 27.157, pero es a los diez años, ¿ya? Diez años. Entonces, aquellos que dicen, pero si yo no figuro como propietario del registro, si quiero declarar mi edificación, ya saben que también lo pueden hacer en la vía notarial, ¿no? Que es criticado, en verdad, por el derecho, porque acá la norma lo pone como si fuera un proceso no contencioso y bajo ese amparo ha sacado una ley 27.333. Otra ley para los que no son abogados, pero para los que son abogados le va a gustar, ¿no? Porque dicen, está excelente esto, ¿no? Voy a revisarlo en mi casa, voy a analizar esto. Pero bueno, 27.333. Entonces, bajo el proceso, ya su reglamento, esta ley, ah, no le puse el reglamento, mira, otra. Decreto Supremo 035, 2006, vivienda. Que es el reglamento, Decreto Supremo. Ya decía que hay prescripción adquisitiva notarial, no contenciosa, y esta ley 27.333 incluso le dice a los notarios cómo aperturar un registro protocolar no contencioso todavía, ¿no? Y bajo ese amparo, incrementando otros supuestos que tenía la norma de procesos no contenciosos notariales dados por la ley 26.662, ¿no? Entonces, también agrega esta ley de prescripción adquisitiva de dominio notarial, ¿ya? A ver, los que no han tenido la oportunidad de preguntar algo, algo que por ahí quieran, les haya quedado duda, quieran más o menos ver, para empezar nuestra clase ya empezamos a desarrollarlo. A ver. Con respecto a la ley 27, conocimos 7 clientes de la laboratoria de fábrica, también procede cuando son predios inscritos ya previamente titulados. Claro. Claro. Sobre todo el carrer no sea eso. Y estamos en decisión, una parte, una gente de parte. Tenemos que hacer, podemos cumplir una parte. Procedemos a esa ley, hacemos los cumulados, los documentos que se soliciten, y por la prescripción adquisitiva de dominio, ¿se adjudica a dudas propietarios? Claro, claro que sí, claro, claro. Entonces, esto es justo porque tú ganaste el derecho de propiedad por la posesión constante, pacífica y pública por 10 años, ¿no? Y en todo caso, como es un acto necesario que tú seas propietario para después declarar que eres también titular de la edificación, entonces te puedes acoger a esto, a este procedimiento de otra vez. Esta ley de prescripción adquisitiva de dominio se da en predios registrados y no registrados. Ahora, esta ley también sacó otra figura, no solo la prescripción adquisitiva de dominio, sino también sacó los títulos supletorios. Y el título supletorio, a diferencia de la prescripción adquisitiva de dominio, donde un posesionario, por el transcurso de tiempo, se convierte en propietario, el título supletorio es cuando yo soy propietario, pero no tengo documentos para acreditar mi derecho de propiedad. Entonces, pido al Estado que me fabrique un título, que supla al que yo extravié, al que perdí, o al que ya no me sirve para aprobar mi derecho. La diferencia es que el título supletorio se da solo en predios no registrados. Entonces, son sutilezas del derecho que ha utilizado con el fin que todo sea posible de saneamiento, porque al derecho o el Estado, lo que le interesa es que la gente compre y le interesa ampararse en la seguridad dinámica. Eso es lo que le interesa al Estado. Que la gente tenga confianza en aquello que está registrado y amparando el beneficio que brinda un registro jurídico. ¿El título supletorio es un requisito para la prescripción? El título supletorio es una figura diferente a la prescripción. ¿Es un requisito para la prescripción? Ah, en cuanto a los requisitos, que busca el título supletorio. Los requisitos ahí, en cuanto a la posesión, cinco años. Si tienes un justo título que te demuestre, ni siquiera se necesita demostrar posesión. Pero, básicamente, si no lo tienes, cinco años. La diferencia y sutileza es que ahí tú eres propietario. No es que tú le vas a quitar la propiedad a alguien, sino tú eres el propietario. En la prescripción adquisitiva de dominio, sí tú vas a cancelar el dominio de una persona que esté inscrito como propietario y tú vas a ser el propietario. De ahí viene la crítica un poco doctrinal de esta norma que dice, ¿cómo un notario puede cancelar el dominio y poner a otra persona como propietario? Si esa función solo le compete al juez. Porque los notarios, si estamos diciendo que ven procesos no contenciosos, ellos no tienen jurisdicción o función jurisdiccional, como tiene un juez, de decir, ¿quién tiene el mejor derecho? ¿A quién lo voy a favorecer? Un poco la crítica doctrinaria. Pero también existe la contraprestación a esa crítica. Dígame. Una consulta. Tengo una amiga que tiene un problema porque ella hace tres años atrás, su familia le compró una casa a una asociación, pero su casa limita, o sea, es el límite de otra asociación, que también hubo problemas. Y el problema es que ahora, después de trece años, la asociación contigua le ha enviado una carta notarial diciendo que... Desaloja. No, diciendo que quiere llegar a una conciliación, pero que tiene 60 mil dólares. Claro. Pero ella ya le había pagado a la asociación que ellos en su momento le pagaron, ¿no? Pero dice que ellos registran esa averigua y la propiedad o donde ellos no figuran ni como de la asociación que ella pagó ni de la asociación que le está reclamando. Bueno, ok. O sea, ella me dice, ¿qué es lo que podría hacer con una actitud así? Yo le recomendaría que asista primero a la conciliación porque después va a venir el proceso judicial. ¿Pero que responda a la carta notarial? Claro, que responda a la carta notarial, ¿no? Haciendo referencia de lo que ella averigua o que eso no le pertenece a la asociación para que ellos tengan referencia que no posee nada. ¿Tiene plazo? Porque me conté que no le han invitado a conciliar. O sea, que ya tenía una notificación en un centro conciliatorio. De no ser así, entonces bastaría eso de ahí. Bastaría eso de ahí, pues, donde ella refiera que no tiene derecho. ¿Con el momento de conciliar? Porque si le invitan a conciliar y ella no asiste al centro de conciliación después, en el proceso judicial, va a ser más difícil amparar su derecho. Dice que al registro le dijeron que averigüe sobre la estructura pública. Ya, no, lo que tiene que hacer en registro, si ella no sabe a ciencia cierta si su inmueble es de una o de otra asociación. ¿Es un proceso privado con la asociación? ¿Es un proceso privado? ¿No está registrado? Yo lo que le recomendaría es levantar un plano y llevarlo a catastro, hacer una búsqueda catastral. Básicamente es eso. Y el resultado de eso, sacar información de la partida registral para ver quién de los dos es el propietario. Ahora, sin perjuicio de eso, si ella ya lleva más de 10 años, ya lo adquirió por prescripción. Dígame. Por ejemplo, en mi caso es parecido. Yo adquiro una propiedad similar a esto, pero en el domingo 9, yo se le transfiero así ese documento que ha privado a otra persona, en mi confianza. ¿Es acumulativo la prescripción o...? Claro. La ventaja que tiene el término o el plazo de la prescripción es que se pueden acumular plazos. ¿Ayer te decía un posesión ahí? Se pueden acumular plazos posesorios, sí. Entonces, sí. Tú puedes acumular el plazo de aquella persona que poseía y que te lo ha transferido y por tu plazo posesorio. Cada uno. Esa es la ventaja que hay. El que quiere prescribir, es el último propietario. El que adquirió ya los 10 años ya la propiedad por posesión. El que quiere hacer valer su derecho. Porque el derecho, como le digo, ya sustantivamente lo tiene ganado. Pero quiere hacerlo, que registro lo reconozca, ¿no? Para que todos conozcan eso. De ahí la importancia, como le digo, la seguridad. Dígame. Lo que usted dice sobre la seguridad jurídica, ¿qué sería mejor, que haga prescripción adquisitiva o que levante un plano y luego haga todo lo que es usted? No, este... Lo que pasa es que si ella está en trámites con la asociación correcta y, bueno, está pagando sus cuotas y al final lo van a sanear todos, supongo que por eso es el tema de la asociación. Entonces, y sí le pertenece a esa asociación, que continúe en eso, ¿no? Para el saneamiento de todos. Pero si es en referencia a la otra asociación, ¿no? Que ahora quiere reconocerte, reconocer un derecho que nunca te lo exigió por 10 años. Entonces, ahí viene mejor que se adelante al tema de la prescripción antes que le entablen el requerimiento. En este caso, si quisiese prescribir a la otra asociación, ¿se lleva una prescripción judicial o notarial? La prescripción notarial se podría dar solo a los 10 años y siempre y cuando no haya oposición en el procedimiento. Sí, posiblemente haya oposición. Entonces, lo más probable es que apenas, claro, haga las publicaciones, se van a oponer, ¿no? Entonces, podría darse la judicialmente, ¿no? Yo vi un caso similar a ese en Pochuitanta, donde se dan 12 asociaciones conlingantes. Fueron a juicio y incluso una de ellas tuvo que determinar en el campo cuáles eran sus límites originales. Y se hizo toda la topografía y se lo llevó a los archivos y se lo llevó a determinar todo ese tema. De repente se va a asimilar, ¿no? O sea, no está bien delimitado, no tiene que ver cuál era el límite de uno o de otro. Entonces, tendría que... Si se lleva el caso, de limitar, claro. Para eso, tenemos la ley 27.333, que en su artículo 13 también incorpora estos supuestos para poder delimitar los linderos, ¿no? Es otra referencia, pero para precios urbanos, no más lastimosamente es esa norma. Entonces, ya saben, cabe la prescripción notarial, cabe el título supletorio notarial, cabe la regularización de fábrica, cabe la regularización de régimenes, de propiedad exclusiva y propiedad común, lo que antes era propiedad horizontal, o el otro régimen de independización y copropiedad, que son edificaciones tipo quinta, donde hay una zona de acceso común y cada uno, cada propiedad exclusiva, es propietario tanto de su suelo como de lo que vaya a edificar encima de ellos. Ese es el otro régimen. El primer piso era así y el segundo estaba en el medio. Ah, si están superpuestos ya no podrían. En ese caso ya tienen que acogerse al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Sí, lastimosamente no se podría. ¿Ya? Ahora sí, habiendo despejado algunas dudas que ustedes tuvieron, vamos a empezar la clase. ¿Está bien? Ustedes ya saben. ¿Qué es el predio? A ver, ¿quién responde qué es el predio? Nadie sabe. Extensión delimitada del terreno, ¿no? De la superficie del terreno, extensión delimitada del terreno, ¿ya? Y hemos dicho, cuando son extensión delimitada, estas extensiones por los costados, que se llama extensión horizontal, que digo horizontal, ¿ya? Son por convenios. Cuando uno dice, voy a comprar el lote 12 de la manzana, ya por convenio, que es mediante la habilitación urbana, ya está la extensión hasta dónde voy a construir. Y cuando es vertical, uno se puede extender para arriba y para abajo, hasta donde le sea útil a la persona. Y eso se llama que la extensión no es por convenio, sino es algo natural. ¿Verdad? Es algo natural porque depende cuando te sea útil, es decir, tú empiezas a construir un piso, dos pisos, tres pisos, hasta ahí nomás se extiende tu terreno. Lo de arriba es libre. Entonces, eso que dicen que no, que mi terreno es infinito, mi derecho es infinito hasta arriba, no, es hasta donde te sea útil, ¿ya? Porque si fuera infinito, imagínate que pase un avión, te tendría que pedir permiso, ¿no? Igual por abajo, ¿ya? Incluso por abajo está limitado los recursos naturales, ¿no? Si están ustedes haciendo un sótano y encuentran oro, ¿ya? ¿Qué hacen? Se van y dicen al Estado, encontrá oro, todo es tuyo, puedes usarlo. ¿No? ¿Por qué eso? ¿En la comunidad de zona rural están, por ejemplo, tienen su concesión y justo hay una minera que hace su concesión? Ya. ¿Quién tiene el mayor derecho? Lo que pasa es que ahí, este, la concesión, o sea, los recursos naturales como son del Estado, entonces, tú eres propietario, se dice de, solo la parte superficial hasta donde no existe el yacimiento minero y todo esto ya es propiedad del Estado. Entonces, las concesiones a veces te compran el terreno al costado, ¿no? Y cavan hasta por acá y empiezan a extraerte, ¿no? O a veces contigo conviene, pues, que utilice la concesión y empiezan a caer. Si es tajo abierto, incluso, te hacen un hueco ahí, y nos dice que tiene un terreno para que llegue a la cocha, que es hasta su propiedad de una familia. Claro. Estaba en el pulso, pero no se le dio y le va a escuchar las noticias. No, sí ha habido bastantes problemas en eso. incluso hay personas que tienen la concesión que tienen la concesión de explotación así, ¿no? Y viene otra concesionaria y hace un canal acá que le impide a ellos explotar. Claro, lo hace para que ellos quiebren y después ellos ponerse a explotar acá, ¿no? Pero hay varios perjuicios que serán y supuestos que serán en esta figura para obligarlos a salir, ¿no? Si tú dices también que no te doy el derecho para que tú extraigas, también igualito te aplican igual que la expropiación, ¿no? Porque lo interesante, claro, lo importante es que haya esa actividad económica y por eso, pues, un poco la reacción, ¿no? de los pueblos, porque también aparte el perjuicio que trae, ¿no? Toda minera cambia, pues, el hábitat definitivamente, ¿no? Aquellas personas que se dedicaban a la agricultura ya empiezan a regar con esas aguas recicladas y ya se mueren las plantas, ¿no? Si ya tienen un conceso, si ya tienen un terreno y hay una concesión ahí, ¿el Estado no puede expropiar esa parte del terreno? No expropiar, sino obligar a que tú le des la servidumbre para que esa persona pueda extraer o realizar su derecho de concesión, en ese sentido, ¿ya? Pero no, todavía la parte superficial sigue siendo tuya, solo se solo se expropia cuando hay seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Lo que el Código Civil habla de interés social, ¿no? También, que en verdad es la función social que cumple el derecho de propiedad. Habíamos hablado que en la teoría clásica se habla del poder jurídico, miren, yo les explico y al final hago un garabato, no sé, pero ustedes me entienden, ¿no? Ya, poder jurídico, dicen, Que tiene una persona sobre un bien y permite usar, posar, disponer, reivindicar un previo. Entonces, en este derecho de uso, por ejemplo, que puede, que tiene el derecho de propiedad, también hay otros derechos que no necesariamente siendo propiedad la gente lo posee. Por ejemplo, cuando realizo un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, no siendo propietario, sin embargo, tengo el derecho de uso del bien, ¿no? Cuando hago una servidumbre, ¿no? El derecho de superficie, también, ¿no? Pero lo que no pueden en sí es disponer, o en todo caso, podrán disponer en cuanto al derecho que poseen, no más, ¿no? Porque nadie puede dar un derecho que no posee. Entonces, en ese sentido, si tienes un arrendatario, tú eres un arrendatario y vendes la propiedad a otra persona y esa otra persona lo que ha adquirido no es el derecho de propiedad. En todo caso, vendría a ser el derecho arrendatario. Si tienes servidumbre, en ese sentido, también hay servidumbre. Ahora, si esa persona, sin embargo, cree que ha adquirido el derecho de propiedad de quien estaba en posesión porque supuestamente él era el propietario, le engañó y el propietario nunca reclamó, entonces ya su derecho de posesión se convierte en propiedad. Es una conversión que se hace. El poder, dice, debe estar acordado y tutelado por el ordenamiento jurídico. Este derecho de propiedad o este poder jurídico sí está supeditado y está supeditado porque, como les hice referencia, hay un fin social y hay una legalidad. Incluso, el artículo 923 del Código Civil habla de límites de la propiedad. ¿Y a qué puede estar delimitado un derecho de propiedad predial? Por ejemplo, en la parte urbana ¿qué puede estar delimitado? O supeditado a la zonificación, ¿no? A los procesos de habilitación urbana. ¿Ya? ¿En las sesiones ya los... Claro, las sesiones ya los... Exacto. En los procesos de habilitación urbana ahí se determinan, pues, zonas de uso público, ¿ya? Y zonas que son para poderse transferir o para poder transferir a las personas. Entonces, en ese sentido está delimitado. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo un poder jurídico y tengo derecho a edificar sobre mi bien hasta donde me sea útil, como todo derecho, no es un derecho pleno, es un derecho supeditar. Y como le dije, en zona urbana, por ejemplo, yo no podría construir cinco pisos si la municipalidad solo me dice que puedo construir dos o tres pisos, ¿no? Porque estoy atentando contra los parámetros urbanísticos. Muy bien. La clasificación de este derecho de propiedad, ¿no? Puede ser predios que pertenezcan al Estado o puede ser predios que pertenezcan a los particulares. y cuando son del Estado, el Estado también puede ejercer predio o puede ejercer un derecho de predio de dominio público y también puede ser como todos nosotros, ejercer un derecho en bienes privados. ¿Y cuándo es público? Público son cuando están afectados a una utilidad pública, ¿no? Las playas, las plazas, los parques, las calles, ¿no? En ese caso, ahí sí no cabe la prescripción, ¿no? Entonces, por más que yo me vaya a un parque y empiece a usarlo por 10 años delimitando la parque o la calle, ¿no? O en el caso una playa, no significa que sea mío esa propiedad porque eso sí no son prescriptibles. ¿Ya? Dígame. ¿Cuántos se dicen en el estrés y se acuerdan la oportunidad cercana a una playa? Dice 50 desde la línea marginal de alta marea tienes que ir 50 metros para afuera. ¿Tiene la playa que se lea por las playas que habían construido? ¿La playa van a quinto no había escuchado? Hay municipalidades que han estado llenando desmonte, fre, un poco reduciendo esta marginal de alta marea, ¿no? Y con ello atribuyéndose un derecho de propiedad en ese sentido el mar pues a veces sale a veces ingresa ¿no? O sea no se sabe también no es un límite fijo pero más o menos es un margen que hay que respetar ¿no? en ese sentido no había ley de playas que restringía pues eso de utilidad pública no tengo ahorita el número disculpa pero te lo voy a traer ¿ya? la ley de playas entonces en base a ese tipo de bienes que son de dominio público si hay una protección especial estos son imprescriptibles inembargables ¿no? inalienables ¿ya? no se pueden pero cuando el estado ejerce un dominio privado por ejemplo en una habilitación urbana hay lotes que sean por ejemplo como locales para que el estado pueda poner ahí una comisaría ¿no? para que pueda realizar este una poner una sede supongamos de alguna institución pública entonces ahí estaría dedicado como privado ¿no? porque no hay una utilidad pública en sí si fuese parque se habría igual desafectarlo cambiarle la habilitación en su caso como en este caso que me dijo la señorita ¿en qué momento ingresa ahí habéis escuchado sobre los bienes nacionales que tiene que pagar el estado claro la sanción de un terreno ingresa bienes nacionales la ley 29151 de la superintendencia de bienes nacionales ¿no? otra ley ustedes vean vayan examinando ¿no? 29151 ley general del sistema nacional de bienes del estado ¿no? donde todo bien de dominio público de servicio público porque hay bienes que por naturaleza no son de dominio público pero en todo caso sirven para el fin público quienes son administrados por el estado aquí hay una vecina que me dio su propiedad y la persona que lo envió estaba en lo que era TIC ¿no? y uno entre otros ya hicieron una local del serenaje que hicieron en su casa porque sin saber tú eres la propiedad ¿sabes? ¿a qué la paz de serenaje en ese caso me imagino que es como los predios dominios privados claro predios dominios privados porque incluso hay también afectaciones o concesiones que ha dado el estado a particulares para que lo dediquen a tal construcción pero la gente no ha construido el estado se lo revierte y otra vez vuelve a ser del estado esa propiedad ¿en esos casos se tiene que hacer la gestión para que digamos vivir la propiedad pero te piden que lo valorice bienes nacionales? claro ahora todo tipo de adjudicación de bienes privados del estado entonces ya lo tasan y eso tiene que ser valorizado ¿no? y en ese sentido es que recién adjudican incluso tiene que salir mediante un proceso para que salga adjudicado a tu persona pero tú lo pides estos tipos de terrenos de dominio privado supuestamente no están amparados por la constitución para ser imprescriptibles pero sin embargo había una ley no sé si lo he puesto acá ah sí la ley 29.618 donde hay una presunción legal que esto viene de dominio privado del estado el estado está ejerciendo este posesión y son imprescriptibles entonces si bien el amparo constitucional iba en bienes de dominios públicos ahora también por amparo de la ley 29.618 se dice que tampoco son prescriptibles los bienes de dominio privado del estado un poco parando el tráfico que había de terrenos que todavía hay creo pero bueno en todo caso están sopeditados a que ahora que estamos sin elecciones supongo que haya promesas de poder darle un plazo adicional que primero establecieron 96 después 99 después 2000 después 2004 ahora no sabemos pues hasta dónde se van 2010 ahora ya bueno entonces la ley 29.151 y acá está su decreto supremo 007 2008 vivienda ley orgánica y ante todo la ley orgánica municipal por su parte el código civil hace referencia a bienes privados de particulares cuando ustedes ven el código civil estamos hablando en el derecho privado esta ley 29.618 también tuvo sus problemas al momento de ser aplicable porque cuando empieza a regir esta ley había varios prescripciones adquisitivas notariales que estaban en trámite y los registrados lo que hicieron empezaron a tachar sustantivamente no procede porque la ley 29.618 dice que no se puede prescribir bienes privados del estado porque los públicos si siempre han sido tachados de planos porque son bienes que por naturaleza uno no puede prescribir pero los privados ahí había la duda porque el estado al igual que nosotros también puede manejarse como un particular y porque darle un privilegio diferente a un particular y en todo caso era factible de prescribir pero salió una resolución del tribunal registral donde dice si había operado la prescripción adquisitiva de dominio antes de la acción de la ley entonces si procede la prescripción y a los registradores también le dio una orden y tú no te metas en el fondo eso lo tiene que ver el notario en ese sentido si ha habido problemas cuando surge esta ley 29.618 para gente que pensaba prescribir bienes privados del estado lo que no se puede prescribir en vía notarial por ejemplo son predios que están en proceso de saneamiento por COFOPRI eso no se puede prescribir artículo 5º de la ley 27.333 no se puede prescribir estos bienes que están en proceso de saneamiento por COFOPRI basta que en la partida registral cuando ustedes saquen la partida registral vean que COFOPRI por ejemplo ha hecho modificación de PTL plano de trazado y lotización ahí ya no procede pero dicen no pero todavía no está en nombre de COFOPRI está en nombre de la municipalidad no pero ahí el supuesto es que está iniciándose un proceso de formalización por parte de COFOPRI por su ubicación y destino tenemos los predios agrícolas y los predios urbanos ¿no? ¿qué son predios urbanos? a ver muy bien aquellos que han pasado por la habilitación urbana ¿no? ¿y a qué se refiere cuando habla la lectiva de 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 naturalidad urbana ¿a qué se refiere con naturalidad en el mismo concepto? lo que pasa es que en predios rústicos como son extensos estamos hablando de hectáreas ¿no? entonces el margen de medición en cuanto a tener una medida exacta en los linderos es mayor ¿no? la naturaleza si se puede dar en el ámbito registral ¿por qué? porque ahí cuando uno inicia la inmatriculación del predio a nivel este registral dentro de las características el registrador tiene que poner si es urbano o si es rústico y de ahí depende también qué normas se le van a aplicar a ese tipo de predio ahora ahora puede hacer que el predio se encuentre en zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada y que registralmente siga siendo un predio rústico ¿no? entonces registros cuando yo les hablé que lo registrado mi derecho de propiedad cuando estoy registrado tiene oponibilidad aquello que no está registrado ahí hablamos de derechos pero en el marco que registros publicite un hecho que no sea acorde a la realidad ¿quién cree que tenía preferencia? la realidad porque registros no puede transformar la realidad por más que publicite una situación distinta por eso sirven estas normas de saneamiento y también normas de inexactitudes registrales traer la realidad registro para que el registro sea lo más exacto de la realidad hay un problema hay un problema con esta ley 27157 con esta ley 27157 yo puedo sanear predios que se encuentren en zonas urbanas consolidadas pero el registro dice que es rústico pero en base a esta ley hago mi prescripción adquisitiva de dominio porque ya les he comentado que es una norma que ha sido ampliada en ese sentido dándole a los notarios la posibilidad de prescribir y yo independizo ese predio pero en todo el expediente técnico el arquitecto siempre me dice lote 8 manzanada lote 8 manzanada y el registrador dice pero ¿y dónde está la habilitación urbana para saber que es lote 8 manzanada lote 8 bueno pero al final para identificarlo adecuadamente quizá la partida independizada le ponga así lote 8 manzanada pero sin embargo registralmente nunca pasó la habilitación urbana ¿no? entonces ese predio ¿qué naturaleza tendría? ¿urbano o rústico? ¿no? ¿qué opinan? porque para que un predio sea urbano tiene que seguir un proceso de habilitación urbana no hay otra forma que sea predio y tiene que seguir sus dos etapas ¿no? estudio preliminar aprobación de estudio preliminar y recepción de obra y acá no ha pasado nada ¿no? se han dado un salto de la rocha y ya tenemos un lote y manzanada independizada ahora ¿cómo publicitarlo? porque de ahí depende cómo lo vas a publicitar bien en qué normas se le van a aplicar en el futuro ¿no? pero dado que la ley 27.157 es una norma dada para regularizar edificaciones en predios urbanos en predios con aprobación de habilitación urbana y construcción simultánea que es el segundo supuesto o en predios que se encuentren en zonas urbanas consolidadas el supuesto es que llega a ser urbano porque como le digo no podemos dar la espalda a la realidad ¿no? y bueno cuando se llegue a regularizar en la matriz el proceso de habilitación urbana va a ser parte de un lote nomás esa partida independizada dentro de este proyecto de habilitación urbana el problema se va a dar es que cuando si es que no calza conforme la habilitación aprobada vía municipal ¿no? quizá ahí surge el problema y también ese lote único no ha pagado aportes que como sabemos hay que dar aportes o se redimen dinero en todo caso en áreas para estos pedidos de servicios públicos díganme bueno actualmente yo tengo un terreno de 600 metros en el cual cuando yo lo adquirí en 2009 me quedan como el lote 7A Santaher el lote 7A era 7 yo dividí 7A ahora hay tiempo también su calidad tiene sus planos ya los de 8 los de 8 lo que pasa es que como que la municipalidad está a cargo de la administración y la determinación de la aprobación de la habilitación urbana entonces tiene que cambiar pero para eso tienes que inscribir la habilitación urbana en cuanto si ya está inscrita en cuanto a la modificación para darle la nueva numeración a tu ¿pero Santaher municipalidad figura la comunicación urbana durante los servicios 7A ya las entidades prestadoras de servicio no son registro jurídico pues son registros para ellos administrativos y uno puede variar igual como cuando cambia de nombre simplemente le dices que yo soy el nuevo propietario y llevas tu contrato y ellos lo cambian ¿pero ahí de repente es la manzana catastral el lote catastral más que el lote urbano? claro podría darse ese supuesto también pero habría que determinarlo en todo caso en la municipalidad que ha pasado ahí ¿no? se podría dar también ese supuesto pero la municipalidad en sí es la encargada de que el terreno que ha sido rústico cambiar la naturaleza que sea urbano para que se pueda transferir también tenemos la habilitación del lote único ¿no? la habilitación de oficio que dan las municipalidades cuando este uno se encuentra que todos los lotes del costado son urbanos y el mío quedó como rústico ¿qué pasó? una isla rústica ¿qué pasó? y sin embargo se cuenta con todos los servicios entonces la idea lo ideal es que la municipalidad vaya y te diga ya yo yo te voy a habilitar tu lote ¿no? pero en la praxis es otra cosa pues uno tiene que ir pedirlo ahí incentivar para que pase ese supuesto debería ser de oficio de la municipalidad ¿y cómo hace con los aportes con ese lo lo derrimen lo redimen en dinero o en todo caso si es un lote extenso entonces parte lo pasan a los aportes que se puede dar si es pequeño si es pequeño no lo redimen en dinero ¿hay una medida que dice la norma o no hay una área penal? a veces se exoneran también cuando es muy pequeño o sea ni siquiera pagas aportes nada porque está supeditado en ese sentido no hay problema por lo que pasa es que es de oficio de la misma municipalidad que es la encargada de hacer esto ¿no? entonces en estos supuestos tenemos que puede hacer que yo me encuentre en un área de lote urbano consolidado ¿no? y para eso ¿y cómo yo determino que me encuentro en un área de lote urbano consolidado? que esa es una pregunta que muchos indagan pues porque siempre la norma dice lote urbano consolidado la ley 29.090 mediante su reglamento el 008.2013 te dice que cuando el 90% de la partida matriz se encuentra en zona edificaciones con servicios y de causas a partes urbanas supuestamente tú estás en un área urbana consolidada en ese sentido ¿ya? entonces predios rústicos ya saben eso no cuenta con abastecimientos de agua desagüe energía eléctrica etcétera ¿no? una finca rústica ¿cómo estaba como rústico? o como porque yo vi un caso de San Juan de Brigancho que en la partida indicaba como finca rústica porque tenía manzana lote y tenía incluso fábrica inscrita por eso si ya tiene fábrica inscrita ya este y se acogió esta norma de regularización no antigua sí inscrita estaba como finca rústica porque tiene su manzana lote como finca rústica e incluso en la posibilidad le dieron hicieron su total de fábrica pero tengo entendido que también se podía escribir fábrica con fines este agropecuarios parcelaciones agropecuarias o pecuarias que le llamaban ¿no? y que era un paso previo a los procesos de habilitación urbana pues en cuanto a a registros siempre y cuando tú traigas un certificado municipal donde termine por la zonificación que te encuentras en una zona urbana no hay problema lo consideran como urbano ¿en la municipalidad por ejemplo en el puesto plodial lo consideraba como organización zona industrial de sartre ya tanto así tanto así que por ejemplo en ese supuesto si tú tienes quieres regularizar una fábrica acogiéndote a la ley 27157 ¿ya? lo que simplemente haces es presentas tu certificado de parámetros urbanísticos y por ahí algunos registrados le van a pedir un certificado de zonificación y vías en tanto no están determinadas las vías para ver que no hay afectación vial pero en todo caso ambos certificados si te dicen que te encuentras en una zona donde se pueden edificar casas hay comercio o sea por la zonificación ya es suficiente ahí no no habría problema y ahí le cambia ese partido va directo a registros públicos claro y ya lo tratan desde que ya inscriben la regularización de fábrica con el 27157 como te digo ya es un consolidado y la realidad a la parte registral y con eso ya le cambian el sentido ¿bien? exacto gracias ok terrenos eriazos tierras improductivas por falta de agua exceso de agua y en todo caso ya saben ustedes que terrenos urbanos son aquellos que se encuentran habilitados urbanísticamente o que han pasado su proceso de habilitación urbana y para complementar esto ya saben que el artículo que el decreto supremo 008 2013 habla de zonas urbanas consolidadas artículo 40.2 copienlo para que ahí ustedes puedan definir que son zonas urbanas consolidadas 008 guión 2013 vivienda artículo perdón 40.2 como el decreto supremo 008 2013 vivienda reglamento de la ley 29 0 90 y hemos hecho referencia a la extensión de la propiedad predial ya saben dentro de los límites verticales que pasa en la praxis con los aleros es verdad un problema que hay en cuanto a al ámbito urbano registral porque supuestamente mi extensión como le dije para arriba es hasta donde me sea útil y permitido por ley pero en todo caso es una extensión que se da sobre la superficie territorial o sobre la extensión territorial pero hay personas que acá construyen aleros que son aleros externos ¿qué pasó acá? el reglamento nacional de construcciones permitía aleros externos hasta que salgan 0.50 metros lineales y 2 metros 50 de alto pero hay edificaciones pues que acá tienen pues un metro lineal ¿no? he visto alguna una que incluso me trajo de 5 metros lineales ¿no? y me decía que era así pues y ya y me decía que es mi alero externo y arriba pues se había construido pues un algo así entonces y él decía pero acá no hay nadie es mi alero externo porque acá queda mi puerta ¿no? pero eso es apropiarse de bienes de dominio público o de servicio público ¿no? y en todo caso eso no se podría consolidar ahora también hay las escaleras ¿no? del segundo piso que lo hacen te reducen la vereda y te hacen una escalera por ahí ¿no? ¿un vecino ha hecho un alero en el primer piso construyó y en el segundo volvió otro alero claro y si así si pues si es interesante ¿no? y más y más aún este en el tribunal registral dice que el alero externo no comprende dice no es parte del área del primer piso pero incrementa dice el área ocupada en el segundo piso ahora eso es un poco criticable ¿no? porque de todas maneras ahí está invadiendo bien de dominio público ¿no? y el decir que incrementa quiere decir que tu derecho de propiedad se está acrecentando esa parte que se está dando en la ley ¿no? ¿se lo considera como construcción antireglamentaria? claro claro que sí ¿no? ahí debería haber una carga técnica por lo menos en el proceso de regularización ¿no? por lo menos eso una carga técnica y otros ya cuando es muy exagerado como este caso yo creo que no sería inscribible pues definitivamente ¿no? en ese en ese supuesto porque no estoy dentro de los planos verticales de mi perímetro no estoy construyendo ¿no? ya ya saben acá tenemos el plano horizontal está delimitado mediante elementos materiales o hitos vamos a en la próxima clase ya vamos a entrar un poquito de lo que es ya el saneamiento en áreas linderos y medidas perimétricas ¿no? en nuestro reglamento vamos a verlo también en la próxima clase conforme al principio de especialidad que es un principio que rige el derecho registral donde por cada predio debe haber una partida registral y nuestro reglamento de inscripción de registro de predio nos dice que tiene que información debe contener este cada partida registral para poder identificar adecuadamente el predio hoy día más que todo no he querido ser muy doctrinario muy técnico sino a llegar a todos ustedes en cuanto a lo que necesita y ahí ya poder elaborar quizá una clase ya más más que todo para que sea del alcance de todos y podamos ahí debatirlo traigan sus preguntas a la próxima clase no hay problema ya la discutimos acá el día el día sábado voy a hablar justo de este tema saneamiento de área linderos y medidas perimétricas de un predio registrado que ya tienen ahí un avance en sus diapositivas pero lo vamos a ver cuando sea el saneamiento por mutuo acuerdo judicial el notarial y el registral también en referencia a inexactitudes registrales lo vamos a tratar también el tema de CUP en este primer módulo y si ustedes quieren que coja otro tema para la próxima clase ya salida de clase me dicen y también lo incluyo ahí para que todo esto lo vamos a ver solo que acá está a grandes rasgos ya creo que a los que no son abogados les he abrumado con muchas normas pero no se hagan problemas todo lo vamos a ver secuencialmente poco a poco para que vayan viendo los beneficios de cada norma y como se están aplicando bueno creo que por hoy día ya si no llegan a su casa no sé que va a pasar muchas gracias a redes nos vemos hasta luego